¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a abrir unos sobres de 35.000. Estamos en los mierdes y sobres y obviamente pues no va a salir nada en estos sobres de 35.000. Pero bueno, hay que probar suerte, hay que probar suerte y además es mi serie y la quiero traer, sí o sí. Es que, aunque sea para hablar con vosotros aquí, de jejes, de jejes, vamos allá. Primer sobre, esto... Mertesacker. Es que no, ¿por qué Mertesacker? Si es que no. ¿Luao? ¿Sandro? Madre mía. Bueno, Shurle, Shurle. No está mal, Shurle. No es nada del otro mundo, pero, 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 ahí está Shurle. Vamos a por otros, vamos a por otros. Otros no, otro. Otros luego. Ahí está Hernanes. Vamos, vamos. Hernanes, Shurle, Zar, Ibargo, Cositi, EDS, EDS, EDS. Pues nada, vamos a por otro. Así podemos estar dentro de los ocho sobres. Vamos allá. Ojo, ojo. Pero, ¿por qué no sale nada? A ver, mira, ¿qué cojones os cuesta? ¿Qué cojones os cuesta poner cosas? Sé que no cambiéis rango, que habéis abandonado el juego. Poner cosas, joder, que no cuesta nada, hostia. Saltamos. Vamos, Crouch, Pity, Kuyakiri, Los Santos, Papá, Lucas. Nada, es que nada, es que... Bueno, vamos, este sí. Este, yo creo que este, me va a poner la porra muy tiesa. No, 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 no puede ser. No, no, no es ni normal. O sea, no es normal. ¿Por qué? Ahí está, vamos. Así sí, eh. Mira por la luz. Así sí, Cosítimas, Chirones, Noyer. ¿Pero qué haces aquí? Ojo, eh. Ojo, Noyer. Bueno, 60.000. Vamos a ver. Uf. Uf. Los compra, los compra. Hay pocos, hay pocos. Bueno, vamos a ponerlo a la venta. Ahí está. Ahí está el club, pero bueno. Este siempre me recuerda a Arbeloa. No sé por qué la foto. Me recuerda a Arbeloa, no sé, pensarlo, mirarlo, compararlo. Carson y Arbeloa. No sé, la barba esa. No sé, lo veo y veo a Arbeloa. Ojo, MCO, MC. MC, MCD. MC, MCO. Un sobre gratuito. Qué sobrazo, Dios mío. Pero, por favor, pero que se los mierdizos, hombre. No me hacéis esto, Quillo. Si es que no los tengo que saltar. Si es que no los tengo que saltar. Bueno, Erickson. Bueno. Bueno, Erickson. Bueno, ha salido Noyer. No está nada mal. 19-rated player. Oh, my God. Holy shit, motherfucker. In this go, in the caragua. Diarrea. Joder. Giovanni dos Santos. Tadisca, caragua. Y los jugadores buenos, como no, ayer. Quedando, quedando. Tenemos esa oportunidad ahí de que dices... Vámonos pa' allá, cazolita. Si no fueras de mí, valdrías patita, ¿veis? Míralo. Carson y Anarbeloa. Es que son muy parecidos. O soy yo el único que lo ve. A mí me da esa impresión de que son muy parecidos. Son muy parecidos. Por favor, miradlo, comparadlo. Vamos con el último sobre. What in? What in? Bueno, pues ha querido acabar así, ¿eh? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Sí que sin haber. Nunca ha habido, ¿eh? En Play. O sea, esto es vender. Ya está vendido. Vamos a ver con el sobre gratuito. Y quizás ya habrá alguno. A ver si abrimos alguno más. Porque esto es... Es que cómo se vende de pie. Ahí está. Ahí está. Abriré tres. Ojo, el Sarawi. El Sarabi. El Sarawi. El Sarawini. Vamos. Dos. Olson. Ahí está Olson, pero Olson. No salgas, hombre. Atención, señores. Va a salir Cristiano Ronaldo en este sobre. Nos va a salir toda polla ahí. No. Juega por la misma banda lateral izquierda. No os quejéis. No os quejéis que luego pasa lo que pase. Ojo. Busub a cinco de esquina. Es peligroso porque en Play, como hay tantas, tan pocas cosas, hay muchos que se venden isofacto. O sea... Bueno, abro uno más que me estoy liando y se acabó. Tengo un poquito emocionado pensando lo que se vende y lo que no se vende y ya. Se me va a la cabeza. Ojo. Ojo. Bueno, y un sobre gratuito. Sí, señor. Acabaremos con el sobre gratuito, locos. Espero que os esté gustando. Por lo menos está entretenido las cosas que abrimos. Ojo, último sobre. A tomar por culo. Ojo, Kabul. Kabul. ¿Cuánto lleva en el... Thunderland? Siempre lo he conocido del Tottenham. Pero bueno. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, valorarlo con un like si os ha gustado. Si no, pues... Dos piedras. No hay una cosa, locos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¿Qué pasa, bro? En FIFA ya rana que lo pare. Si Pumus saca un brillo es algo insane. Para los chavales se nota. Se enteras a la loca que si ganas un partido. ¿Qué importa? No hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un Paco, pero en otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que si hace un directo se forma overbook. Suscríbete. Dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Pumus?